¿En tu casa cuadros de otro tipo no...? No, sí tengo algunos amigos que me han obsequiado, intercambiamos, cosas de ese tipo, o me gustan simplemente. Entonces sí, sí, tengo algunas. Pero principalmente está mi colección personal. Y de esas quedan aquellas que lo hago por puro placer, ¿no? Lógico. Las que son un vuelo artístico. Sí, sí, eso es exactamente aquello que quiero que se concrete, ¿no? Aquello que quiero, que esté real, entonces. Y es que el diseño se adelanta al trabajo. Claro, lo creas primero en la mente. Sí, se hace, no, se dibuja, se pinta. Cuéntame un poco, para ir más bien más al principio, ¿cómo nace esto? Cuando eras pequeño, porque tú eras de una familia de tejedores, ¿no? Sí. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la primera imagen que tienes de ti con un telar? Bueno, siempre cuento que al ser parte de una familia de tejedores, uno casi de manera natural se introduce a este oficio, porque como es un trabajo de elaboración lenta y varios aspectos, en la que no necesariamente uno tiene que ser especialista, y puede contribuir en algunos aspectos, de niño incluso. Así que uno va insertándose dentro del proceso, y en un momento ya estás en el telar. Claro. ¿Quién te enseñó? Mi padre, claro. Ajá. O sea, hubo un día que te sentó y dijo, máximo... No, no, yo creo que por observación nada más, porque el acto de tejer esencialmente es bien sencilla, especialmente estos tejidos tradicionales, como la ley de Kuchano. Es una cosa que uno puede aprender muy rápidamente, dentro de la parte técnica. Claro, claro. Es la complejidad del diseño, ya lo que te va a dar en realidad un poco más de trabajo, cierto conocimiento, cierta experiencia. Pero de niño tú todavía no tenías claro eso, me imagino que para ti todavía era entrar al oficio familiar. Ah, sí, sí, era contribuir con la economía de la casa. Porque además era para sobrevivir como familia. Absolutamente, ¿no? Claro. O sea, no, no, mi padre definitivamente creo que nunca habrá querido ni pensado en que fuera yo... Un artista. Un tejedor, un artista, o vivir de esta, ¿no? Claro. Por eso me educó, me llevó a la secundaria, a la universidad. ¿Qué esperaba tu familia que tú fueras? Yo creo que algo diferente a ellos, nada más, ¿no? Esencialmente creo que no, que... Pero como soy huamanguino y de la generación del 60, 70, bueno, en realidad era impredecible en realidad que uno podía ser porque pues había mucho de... Mucha convulsión. De muchas cosas, ¿no? Había teatro, había mucha cultura también. Huamanga es una ciudad con mucha vida cultural, ¿no? Sí, sí, en ese tiempo como la revolución cultural china estaba pues en boga, ¿no? Entonces llegaban cantidad de gente que hacía recitales de poesía, de teatro, y entonces era un movimiento bastante rico. ¿Y hasta cuándo te quedas en Huamanga, digamos, permanentemente? ¿O cuándo vienes para Lima? Yo estudié prácticamente tres años, nada más, en la San Cristóbal de Huamanga. Ya. Y me traslado a la San Marcos y eso lo hago en los años 78. Ya. Desde entonces... Ah, o sea, que tú has estudiado cuando estaba Bimael en la San Cristóbal. Ah, definitivamente, sí. ¿Y cómo? ¿Tuviste contacto con él? ¿Lo conociste? Ah, sí, porque Huamanga es muy pequeño, entonces hay, digamos, estas conferencias o estos mítines o las actividades distintas, claro, los debates. Todos esos se daban a nivel público, ¿no? Y era totalmente libre. ¿Y qué recuerdas tú de él? Muchachos que éramos, ni modo, ¿no? No estábamos ajenos a nada. No, y además estaban en toda la vorágine. ¿Qué recuerdos tienes tú de Bimael Guzmán en algún momento? ¿Te enseñó o lo...? No, no me enseñó, pero sí le he visto a los líderes principales que, bueno, posteriormente conocimos por... Él fue público en realidad en la prensa. Ellos en debates, ¿ah? Y muy, muy interesantes. De ahí iba, por ejemplo, para hacer el debate iba Tapia, justamente, que ahora es el sembrólogo. Claro. Además, Tapia sabe que estaba enamorado de Antonia, ¿no? Por eso, pues, o sea, él era uno de los que iba, después Díaz Canseco también. Claro, claro. Posterior creo que Díaz Canseco, ¿no? Sí, 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 claro. Y ya uniendo un poco la izquierda. Bueno, eso ha sido su trabajo siempre, pero era una de las personas que debatía en los años 75, 76. Él estaba ya presente por ahí. Ah, claro. Hacía un buen trabajo. Algunas veces iba Hugo Blanco también, ¿no? Sí, claro, claro, los 70. Para estos debates, digo. Ah. No es así. Y era muy interesante. Ahora, digamos, curioso porque tu infancia era de una familia tejedores y todo, pero has vivido una vida académica intensa también. Absolutamente. No solo eso, una militancia política. ¿Cuál era tu militancia específica? Lo que pasa es que como estudiantes secundarios uno inmediatamente se integraba a ser parte de estos movimientos. En este caso, por ser parte de Guamán Poma de Ayala, que llegó a ser justamente por trabajo político de sendero luminoso, pero propiamente en realidad tiene un movimiento revolucionario secundario, no es así, a ser la primera escuela o el primer colegio popular. Ajá. ¿No? Siendo planteles de aplicación de la Universidad de San Cristóbal. Ajá. De los estudiantes de educación. Claro, eso es un poco el... después de la derogatoria del decreto 009 del 69 para adelante, comienzan a haber esos movimientos de luchas, llamadas luchas por la educación popular. Claro, claro. Y entonces ahí estábamos metidos nosotros y entonces habían asambleas, reuniones, una cantidad de cosas. Pero llegaste a tener simpatía por sendero como movimiento, como pensamiento. Ah, no, sí, sí, sí. Definitivamente. Ya. Definitivamente. Claro, porque era un tipo seductora el... No, no solo eso, en realidad. Uno de los ideólogos, bueno, Zorrilla fue un extraordinario, digamos, a ver, que te digo, teórico. O después Luis Cahuata. Cahuata, claro. Qué pedagogo el tipo, ¿eh? O sea, tú recibes una clase de él de materialismo, nunca más te olvidas. Y te deja seducido, claro. Claro, las cosas, ¿no? Y no necesariamente, pues, haciendo citas de Marx, ni nada parecido, directamente desde lo que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes como visión andina, desde esa posición. Si tú eres católico, desde esa posición, te la pones. Interesante. Y muy interesante, realmente. ¿Y en qué momento rompes ideológicamente con esta línea de pensamiento? No, no rompí propiamente, porque mi trabajo no era ya político, era de literato. Claro, claro. Me interesó la literatura mucho, trabajé eso, y en función a eso estudié. Quise ser literato, en realidad, y trabajé arduamente dentro de eso. ¿Has publicado? Hicimos publicaciones más bien estudiantiles, ¿no? Esas pequeñas plaquetitas, partes de revisitas, uno mismo va inclusive, ¿verdad? Con sus papeles y todo, para tener que hacer todo esto, igual que hice también aquí en Lima, ¿no? Sí, 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 sí se hizo, tenía intenciones de publicar libros, llegué a hacer con índice y todo. Genosamente no llegué a culminar todo esto, porque cuando me traslado a Lima... ¿A qué edad era eso? A los 19 años, más o menos, ¿no? Entonces, cuando me traslado a Lima, pasa que para mantener mis estudios y mi estadía en Lima, comienzo a trabajar justamente el tejido. Vuelves a tus raíces, digamos. Vuelvo a esas raíces, porque yo conocía. Y por otro lado... Ah, o sea que durante todo ese periodo de la universidad y todo, ¿dejas el tejido de lado? No, no, no. Eso era una cosa que yo ayudaba en mi casa. Ah, ya. Pero, bueno, en lo que podía tener tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero cuando vengo acá, sí ya era mi ocupación, porque tenía que mantenerme. Pero ahí aprovecho mi capacidad de dibujo que desde pequeño tenía. Porque mira, yo recuerdo haber pintado algunas de las paredes blancas, bueno, no sé cómo habré convencido a mi padre, para hacerla, para reproducir murales de los artistas clásicos. ¿En tu casa? Claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hay que mural, por ejemplo? Ajá. Ajá. ¿Qué se me sirve cuando vengo a Lima para poder agarrar, pues, la iconografía peruana y comenzar a recrear? Y ahí comenzó justamente a tener mucho éxito este trabajo, que es el que me expulsa prácticamente de continuar con mis estudios, ¿no? ¿Y qué esperabas estudiar cuando viniste acá? No, lo mismo, literatura. Ah, ya. Yo estuve, y yo me vine justamente porque me enteré, porque entre otros oficios que tenía y quería hacer, no es así, yo me enteré que la generación del 50 en pleno estaba enseñando en la San Marcos. Claro, claro, Washington Delgado, Marco Martos, toda esta gente, claro. Sí, 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 Marco Martos, Fildelando Pérez, Zabaleta. Exacto. Obaldo Reynoso. Sí, 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 todos ellos estaban ahí. Ah, y tú querías conocerlos. Claro, Marco Martos también, ya estaba por ahí trabajando, ¿no? Muy bien, o sea... ¿Y llegaste a estudiar? Sí, sí, yo estudié aquí. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Estudié tres años. Yo vivía en Maranga, y luego vivía en Vitarte, y de Vitarte también venía igual, era un viaje interprovincial, pero igual pues uno podía con la juventud amanecerse fácilmente y todo, ¿no? Así que fue lindo, fue un lindo periodo. ¿Y por qué dejaste de estudiar literatura? Esta parte de la historia es bien simpático. Yo fui dirigente estudiantil en Ayacucho, ¿no? En la secundaria, en el colegio y también en la universidad. Siempre tuve la suerte de dirigir, ¿no? Todos los que éramos dirigentes fuimos perseguidos en realidad. Claro, claro. Todos. Con razón no. Fuimos parte, digamos, de atestados policiales ficticios. Eso fue una estrategia evidentemente del Estado. Para defenderse frente a todo lo que ocurrió con el fenómeno de Sendero. Y entonces yo, sin saber, estaba en un atestado de esos, incluso muy cercano a Vimela. ¿Ah, sí? ¿Y era tan verdad? No, pues, porque claro, yo efectivamente, yo demostré que ese tiempo yo estaba haciendo seminarios, estaba en cursos, con documentos y todo, en el tiempo que en el atestado aparecía. Era, pues, totalmente una mentira. Por eso te digo que era la forma como construían, como querían. Todo cuanto actividad de día había, se la llevaban a todas estas gentes. Yo creo que era una forma de seguirlo, prácticamente, donde estaban estas personas, ¿no? Un poco entre paréntesis, antes de seguir con ese tema, ¿cuál es tu visión ahora de Abimael Guzmán y de todo el proceso de Sendero, un poco sintéticamente? Bueno, yo creo que fue uno de los movimientos más importantes políticos, sociales, que hemos tenido en el Perú. Claro. Creo que fue uno de los más importantes, históricamente hablando, ¿no? Fue un proyecto político que pudo cambiar mucho del Perú, francamente, ¿no? Porque hasta lo que he visto, la forma como se trabajaba, era, no, de aventureros, ¿no? Era gente totalmente seria, hablando de proyectos. No, porque lo que tenemos de políticos, como el propio presidente actual, no es un político, propiamente. Dentro de lo que yo puedo ver... ¿Y tú crees que era viable como un gobierno? Probablemente sí, probablemente sí, dentro de las características de ese tiempo, ¿no? Claro. Nuestro Perú, ahora está modificándose, pero si vemos desde esa perspectiva y desde la posición que se veía, y yo como ayacuchano, evidentemente, no tenía la idea, digamos, de integrar el país. Claro, claro. Menos de cómo podía ser, digamos, el propio Lima, ¿no es así? Pero yo desde la sierra estoy viendo, desde la realidad y de donde yo provengo, y desde el campo a la que yo me muevo. Entonces, desde esa posición y con, digamos, con una sistematización de la experiencia, digamos, de las luchas, digamos, que se han tenido en el mundo, sí, sí, se veía. ¿Y la violencia? ¿Perdón? ¿Y la violencia y la muerte? Bueno, cuando se trata de cambio del sistema, definitivamente no hay forma. No hay forma. ¿Tú sí crees que la violencia parte de la historia? Cuando uno podría cambiar el sistema, sí. Claro. Cuando uno quiere cambiar el sistema. Ahora, yo, por ejemplo, trabajo estas obras, hago todo lo que hago en realidad, y estoy dentro del sistema. Claro. Entonces, cuando tú eres parte del sistema, no puedes hacer esa cosa. Y el sistema no te ha tratado mal. Ah, no, 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 por el contrario, no. Yo soy un orgulloso defensor de este sistema y de la realidad del país ahora. Claro. Y eso hace, ya pasan, pasan ya muchos años, evidentemente. O sea, desde que yo me involucro a este trabajo, por ejemplo, si se realiza mi carrera desde el año 85 en adelante, en la que comienzo a tener las primeras exposiciones de este trabajo, en adelante tuve una fortuna increíble de desarrollar esta obra, pero... Y justo ya, cerrando el paréntesis y volviendo a eso, tú has revolucionado, más que la técnica, toda la concepción de lo textil, ¿no? Que en nuestro país, en realidad, era más utilitaria. ¿En qué momento naces eso? O sea, ya tú tenías afición por el dibujo, pero ¿en qué momento tú ves tu obra como artista, más que como un artista? Bueno, yo, cuando yo llego, poco tiempo después de estar en establecerme en Lima, y tomando contacto, siendo que yo era parte, digamos, de estos recitales...